La Superliga Espectral Para el que no, pues... Aljunto tuit Aljunto tuit Lo que después he resubido en Youtube, pero bueno Os cuento un poquito la historia, lo que me han pasado Y nos reímos todos, ¿no? Y nos reímos todos El jueves fui al fisio porque llevaba un mes con mucha tensión en el cuello Me tocó pasarme medio fin de tumbado porque no podía casi ni moverlo El lunes, ayer Me levanté con dolor de los lumbares por una mala postura durmiendo Hoy he acabado en el hospital con lumbargia ¿Algo más? Me doy la semanita, llevo Me doy la semanita, llevo De miércoles pasado a este martes Llevo siete días increíbles El miércoles se eliminan al medallí de la Champions El jueves me voy al fisio Me dejan estorzado todo fin de semana O sea, ayer me empiezan a doler las lumbares Y hoy ha llegado a un punto en el que no podía moverme Ha llegado hoy a un punto en el que no podía moverme Y he acabado en el hospital Me han dicho que tengo lumbargia Me han pegado un pinchazo Y... Y aquí estamos Y aquí estamos Ahí estamos Bueno, y lo de abajo Bale, Hazard y yo Así está el tema El tema de lesiones Y cosas de esas Bale Por encima de Hazard Y por encima de mí Sí Así está el tema Bueno, chicos En fin, esto solo por hacer un poco de gracia aquí al principio Me han pinchado hace A dos ocho y media Pues ahora un par de horas me han pinchado Eh... Ahora un par de horas me han pinchado Tengo la zona de las lumbares Eh... Algo mejor Pero todavía me he sigo durmiendo bastante Así que hoy voy a Estar aquí bastante Tranquilo Vale, chicos Bastante tranquilo Y... Y nada Pues Tomándonos las cosas con calma Hoy... A ver Eh... De hecho hemos empezado directo a media hora tarde Estaba incluso por no empezarlo Eh... De hecho Me he echado un rato a dormir Por eso Por eso he empezado más tarde Pero bueno Eh... Mejor hoy Mejor hacerlo hoy Que no tener que retrasar el directo Ya tener que hacer el directo el viernes o el sábado Que son días de De disfrutar de la vida Y de no hacer directo Eh... Así que Mejor cumplimos hoy Termino la temporada hoy Y ya A tirarme a la cama A descansar Y ojo Porque tenemos aquí a Zayki Que se acaba de gastar 50.000 Spectre Coins En un fichaje obligatorio Vamos a ver Zayki Eh... A ver Lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer Pero... No sé si eres consciente De lo que acabas de hacer Zayki Acaba De poner Como fichaje Obligatorio A Diego Valencia Para empezar No sé quién es Diego Valencia Diego Valencia Delantero centro 22 años Delantero chileno De universidad católica No sé qué potencial Tendrá este jugador Pero aquí el señor Zayki Nos acaba De poner Acaba de gastarse 50.000 Spectre Coins Es el primero Que canjea El fichaje obligatorio Increíble Increíble Pues aquí está Diego Valencia Eh... Pues tengo que fichar a Diego Valencia Pero... Es que tengo que fichar a Diego Valencia Ahora mismo No es el momento de ficharlo No estamos en mercado Ni nada Pero... Pero... Acaba de decir Zayki Que... ¡Pum! Me gasto yo aquí Mis 50.000 Spectre Coins Y te toca fichar Un delantero Pues nos toca fichar Un delantero Nos toca fichar Un delantero Que es Diego Valencia Delantero chileno De Universidad Católica Y la verdad es que Es lo que menos esperaba hoy Sinceramente Es lo que menos esperaba En el día de hoy Tener que fichar a este jugador Pero así ha surgido Pues... Voy a empezar con 3.5 2.5 Y David Costa David Costa A ver Tengo... No sé si tengo otro jugador Para intercambiar Teniendo en cuenta Que se delantero Un cambio con Thompson Teniendo en cuenta Que es un delantero Un intercambio con Thompson A ver Thompson no sé cómo Viva de potencial Eh... Zayki Zayki se ha quedado Dejado aquí la pasta Tío Si me veis un poco así Que hablo lento Un poco dormido Es que me han pinchado Un relajante muscular Entonces... Igual estoy un poco Igual estoy un poco De aquella manera No estoy con entusiasmo Con la energía Otros días Max Thompson Tiene 75 de potencial Si es un jugador Que puedo incluir Perfectamente Eh... La cosa es Max Thompson Y cuánto Max Thompson Y un millón Max Thompson Y un millón y medio Max Thompson Y un millón y medio Cubre el valor De Diego Valencia Vamos a ver Que tal Dos millones Cien y un veinte por ciento Eh... Que sean dos millones Dos millones Max Thompson Y dos millones Tres y medio Sería Dos cien Y tres y medio Cinco seiscientos Vamos a intentar Dejarlo en En cinco Vamos a intentar Dejarlo en cinco Ojo Es que es un fichaje Importante para el core Que es una pasta No sé si es el fichaje Más caro Pero por ahí andará Eh Tres millones Bueno Nos costaría tres millones Aparte de incluir A Max Thompson En la operación Max Thompson Bueno Pues ha tenido Sus oportunidades Ha tenido Sus minutos No ha sido aquí tampoco Un jugador estrella Pero es que nos obliga Nos obliga A Zayki A fichar A Diego Valencia Eh... De verdad Zayki Pues te la ha jugado ¿No? Te la ha jugado Es el primero que Que canjea Que canjea Esos cincuenta mil Spectre Coins Que no es poco No es poco Me has visto mucho En directo Me has visto mucho En directo No sé cuánta gente Habrá con Con tantos Spectre Coins Pero muy bien Tío Diego Valencia Fichazo más rápido Que Malcom Dark Club A Dark del Bosque Sin duda Más rápido Que Malcom ¿Por qué? No he pillado Esa referencia De Malcom Fichaje obligatorio Al sponsor Como el chino Que le ficharon Al rayo De Hebe Pues sí Bueno Promesa Va a firmar Cinco años En principio No le voy a poner Cláusula A ver Esto de Fichaje obligatorio Yo no he puesto Condiciones Más allá de Es que no he puesto Condiciones La verdad Fichaje obligatorio Sí a ver Fichaje obligatorio Es ¿Cuánto va a durar En la plantilla? No lo sé No lo sé Ahí no hay ninguna No incluye Ninguna cláusula De oye Tiene que durar Tantas temporadas En la plantilla Entonces a ver Lo estamos fichando Para la tercera temporada Yo creo A ver La tercera temporada Va a estar seguro En la plantilla Y puede que la cuarta Quizá le damos Dos temporadas A partir de ahí Pues tendríamos que ir viendo Un poquito el crecimiento De este jugador Pero Diego Valencia Lo fichamos A día 19 de marzo Para la próxima temporada Y es un fichaje Obligatorio Nos ha obligado Aquí el señor Zayki No sé Qué potencial Tiene Diego Valencia No sé Qué nos puede Aportar De cara al futuro No sé Si Es que no sé Si tiene sitio Para la plantilla De la próxima temporada Porque de aquí A la próxima temporada Queda mucho tiempo Lo que sí está claro Es que nos hemos gastado Tres millones Que yo creo Que no teníamos Ninguna necesidad De gastarnos Eso seguro Eso segurísimo Bueno Pues hoy empezamos Con un fichaje Un fichaje aquí Inesperado Pero bueno Porque Malcolm se fichó Negociando en un día Y este se ha fichado En un mensaje Pues sí Pues sí En ese sentido Claro Sí Sí entiendo La referencia De Malcolm Bueno chicos Partido contra Gremio 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 Estoy un poco así Entre Entre adormilado Y dolorido Estoy ahí En un término medio Bueno Ya como titular He puesto a Richardson Por cierto No he cambiado A nadie más De los titulares Yo creo Madre mía Es un partido Que podemos Que podemos ganar Mi gremio Viene físicamente Un poco mal Como yo Y A ver si se puede ganar A gremio Ayer no sé Si os lo dije En el directo Pero yo ayer Ya Físicamente Estaba mal Pero es que Lo de hoy Ha sido Lo de hoy Ha sido Ya tremendo Porque ayer A mi me dolían Las lumbares Y yo ayer Estaba Casi que Casi que Ni me podía agachar Vale Pero hoy Hoy es que Ha llegado Un punto En el que Me he tumbado Porque la única posición En la que estoy Aliviado En la que me siento Aliviado En la que me siento Cómodo Es tumbado Pues hoy Cuando he llegado A mi casa Me he tumbado Y cuando he ido A levantarme No me levantaba No me levantaba No me levantaba Es que he llegado A mi casa Me he tumbado Porque he dicho Joder Voy a tumbarme Un rato Que por lo menos Así Estoy Aliviado Y Y me he tumbado Y no me levantaba Y ahí es cuando he dicho De aquí no De aquí no paso Me toca Me toca ir a urgencias Me toca ir a urgencias Ayer aguanté Dije bueno A ver He dormido en una mala postura Porque al final Esto me viene De haber dormido En una mala postura Bueno He dormido en una mala postura Me duele ahora Un poco las lumbares Mañana se me quitará Y no Y no se me ha quitado Y no solo No se me ha quitado Sino que Ha ido peor Ha ido peor Hasta el punto De que no podía ya Ni No podía ni estar sentado Ni estar de pie Ni casi me podía levantar Y con eso Pues se ha acabado Hoy en urgencias He tenido que esperar Tres horas A que me viesen Tres horas La sanidad pública Una maravilla Tres horas A que me viesen Y cuando me han visto Pues pinchacito Me han dicho que tenía Alombalgia Aquí estoy Aquí estoy Ahí estoy Me parto la joya Como he dormido Me voy a extraña Me voy a extraña Me estoy un poquito así Pues lo he dicho Entre Entre adormilado Y dolorido Pero Yo había dicho Que hoy había Superliga Me apetecía Acabar la temporada Me apetecía Acabar la temporada Y eso es lo que vamos a hacer Y vamos a acabar la temporada Con nuestro Cork City Es un episodio Tampoco sin mucha tensión Es un episodio tranquilito Porque no luchamos Por el playoff Realmente Estamos ahí un poco En tierra de nadie En la mitad de tabla Así que Bueno Pues tranquilitos Acabamos la temporada Seguimos viendo Como nuestros jóvenes jugadores Siguen dando pasos En su evolución Y bueno Pues eso Pues eso chicos Pues eso Tres horas esperé yo Para el pinchazo Del urbazón Cuando me intoxiqué comiendo La sanidad pública No La sanidad pública Que Se enorgullecen De la sanidad pública Y todo eso Yo no me enorgullezco De la sanidad pública española La verdad Porque Lo de hoy Es una más De tantas veces Que he tenido un problema Y Me han tocado esperar Pues largas listas de espera O Esperar Horas y horas A que me atiendan En fin En fin En fin Chicos En fin Bueno Si es que Han sido tres horas He llegado allí Vea Tres horas Ni un segundo más Ni un segundo menos Tres horas He entrado a las tres y cuarto He salido a las seis y cuarto Tres horas Tres horas Tres horas Y mientras iba llegando la gente Iba pasando la gente Por delante de mí Y yo allí muriéndome Que no podía estar ni sentado Ni bien ni nada Y la gente que entraba Llegaba Como si nada Como si nada Como si nada Bueno estoy haciendo cambios Como veis Vamos a ir dando oportunidades A nuestros jóvenes jugadores Había marcado gol Había marcado No sé que no había marcado gol Richardson Richardson había marcado gol Richardson Estrenando titularidad Yo creo que ya Por delante de Ordóñez Claramente Porque estamos en una temporada En la que ya no nos estamos jugando nada Ordóñez Tiene la que tiene El potencial que tiene Y Richardson tiene un potencial Mucho mejor Y yo creo que Hay que ir metiéndola ya Como titular Y una pena que Gremio haya empatado rápido Creo que ese gol de Richardson Pues bueno Podría haber dado la victoria Podría haber estado muy bien Ojo que viene Gremio No por favor Un gol de Gremio ahora No 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 tío No Esto es muy feo Esto es muy feo No tío Estamos ganando Me marcan el 87 Gremio El 1-2 Estábamos ganando Y me remonta Gremio No Es muy feo eso Bueno que hacen los de Gremio Tirándose al suelo así Pues pasa Javi Hitch Vamos Se jodan tío Que se jodan tío ¿Hay trampas? Pues sí Pues hay trampas tío Pues hay trampas tío Pero Pero no puede ser esto No puede ser que estemos ganando Nos remonta Gremio así En dos llegadas de mierda Nos marca el segundo gol En el 87 Para que perdamos Pues no puede ser Es que no puede ser 2-2 2-2 Gremio tres oportunidades Cinco tiros Pero tres oportunidades He tenido suerte Poner el empate Contra Gremio Bueno Se podría haber perdido Se podría haber perdido No sé cuántos partidos quedaban Creo que eran 8 partidos Los que quedaban Con este ahora quedan 7 A ver Silas ¿Qué te cuentas? Oferta por 6 dólares Creo que este estaba en venta Entre 180 y 260 Pues mira No me lo pienso Para ti 260 Para ti Y por aquí ¿Qué? Ahora es que me habías escuchado Me habías dejado salir A jugar ahora que estoy en racha Sí, muy bien Richard Me ha marcado ahí tu bolito La verdad que sí Muy bien Sí Que tiene más números Richardson De media punta Que de media centro Pero bueno De momento De momento Es que el media punta Es la Bichich Así que Poco debate En ese sentido Oye chicos ¿Qué os contáis? ¿Qué os contáis? Contadme algo en el chat ¿Qué os parece Nuestro equipo Del Corp? ¿Nos veis candidatos Al ascenso La próxima temporada? Porque esta Esta temporada Ya me parece complicado Pero La próxima Por cierto 600.000 Por así Es un Es un buen precio Es un buen precio Es un buen precio Y ahora nos enfrentamos Al Eibar De Mendiríbar Se salvará el Eibar Ojalá se salve el Eibar Tío En Mendiríbar Ojalá tío Ha sumado 6 de 6 En las dos últimas jornadas Me quedan Tres partidos Difíciles Creo que eran Betis Valencia Y Barça Tres partidos difíciles Pero Pero viene El equipo ahora Fuerte de moral Y eso es importante ¿Eh? Eso es importante El equipo viene fuerte De moral Ah que del pino Me ha dado la selección Toma de los huevos Bueno pues eso El Eibar De Mendiríbar Viene ahora fuerte De moral Eso es importante Eso es muy importante Chicos Eso es muy importante Chicos Y yo creo que puede Puede rascar puntos Por ahí Lo tiene difícil Pero yo creo que puede Rascar algún Algún puntito Bueno voy a entrar A Bogarde Que es un jugador joven Que fichamos Con potencial A ver Bogarde 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 80 de potencial Bueno no es gran cosa Pero dentro de lo que es Nuestra plantilla Si Y la pena con Bogarde Es que es lento Lo que pasa con Bogarde Es que es lento Igual que Bay Lee Para jugar de lateral Pero bueno Lo voy a poner igualmente Me voy a llevar a Caruso Con el partido Y hay que ir dando oportunidad Como decía antes A los jóvenes Hay que dar oportunidad A los jóvenes Santor también Mediapunta Así que Santor También Mediapunta Así que todos Todos los centrocampistas Que tenemos Son más Mediapunta Que Que otra cosa Voy a sacar a David Costa En lugar de Tapsova Hacemos un poquito De cambio por aquí Thompson ya Claro Thompson Ya está sentenciado Lo tenemos ya vendido Pero bueno Quizá Hacemos Algún partido En estos últimos Que quedan Vamos a enfrentarnos A Leibar Que es uno de los equipos Que descendió De la tercera A la cuarta división En la anterior temporada Y que ahora mismo Está de los últimos Le ha pasado un poco Como alerta de Berlín No sé si mala suerte O que Es que al final Aunque sean equipos Que caen de tercera A cuarta El nivel es muy igualado Y el Leibar Es una plantilla Por ejemplo Que tiene muchos jugadores Que los tiene siempre Con un año de contrato Puede que haya Dos, tres importantes Que no hayan renovado Y a partir de ahí Pues se complica el tema ¿Quién es el siete? ¿El siete es Quique García? ¿Y si lo es? ¿Qué hace un jugador En el extremo izquierdo? No sé Un poco raro Bueno Estamos tocando rápido Bien A ver qué hacemos aquí Pues caramba Que la pierde Maravilloso Oye chicos Chat poco animado ¿Qué pasa hoy En ese chat? Por favor Ahí corre para Leibar Bien despejado ¿Qué pasa hoy En ese chat? Tío Estoy yo aquí Medio muriéndome Y no veo que esté animado Eso Hay que darle Hay que darle Más caña Ojo que arranca Richardson Balón para David Costa Que bien la pone Para Waman Gituke Y salvada Increíble De Dimitrovic Dale Diego Valencia Tiene 78 de potencial Pero mi modo que haría Con el Halcy Time que el CIO Está 93 de media Bueno Potencial dinámico Que es una maravilla En este juego Diego Valencia Pues llegará Tiene 70 de media Ahora Quizás 71-72 Por ahí andará Anda Gana el City Gana el Leicester Perdón Al Manchester United Y el City Es campeón De Liga Era algo que se veía De venir Pero cuestión de tiempo Pues con esta victoria Del City Hay campeón ya En Italia Con el Inter En Inglaterra Con el City En Alemania Con el Valle de Múnich Y está a punto De ser Verlil Increíble Que la liga Más disputada Va a ser la española Bueno Tampoco es tan increíble Tampoco es tan increíble Porque los últimos años En la Premier También se han decidido Con bastante claridad Quitando La temporada esa Que creo que se paraba Un punto Al City Y al Liverpool El resto El City ha arrasado O el Liverpool Ha arrasado En esa temporada Que ganó Y después en Italia La Juve Ha ganado nueve seguidos El Valle También lleva No sé Siete seguidos Lleva el Valle O ocho O nueve No sé cuánto lleva Y en Francia También el PSG Lo ha ganado Con Con bastante ventaja Pues Pues sí Va a ser La liga española Esta va a ser La más disputada Ya no sólo en España De esta temporada Sino en general De las últimas temporadas En el fútbol europeo Porque la del año pasado También se decide En la penúltima jornada Ojo En Ituka El centro Y Ravich Ha tirado fuera No sé si es fuera de juego O saque de puerta Pero Ravich Ha fallado ahí Una ocasión Clarísima Ojo de Costa Se frena Deja para Richardson Richardson con Muloland Pero Richardson Balón para Gómez Y David Costa No sé quién Ha querido pasársela Pero se equivoca Claramente A ver Diego Valencia Zayqui Tiene un problema Y es que La diferencia Entre Diego Valencia Que será nuestro suplente Y El titular Si la juega En Ituka Es que es brutal Es un jugador Que se puede adaptar Al extremo Diego Valencia Porque igual Ahí tiene más opciones De delantero Lo veo muy difícil Pero del extremo Quizás sí tenga Si tenga opciones Ojo Si las que vengo Richardson Ay Richardson Que poquito Te ha faltado Para filtrar bien Ese pase Se puede adaptar Al extremo Bueno Pues ahí Si que puede Que tenga más minutos De delantero En este equipo Es que La diferencia Entre Waman y Tuka Y el que pueda llegar Es brutal Vamos a meter a Tapsova Y voy a meter a Thompson También Hombre mira Thompson como extremo Que lo momento yo Muchas veces En la segunda parte Quizá no es una Gran opción Porque no es un jugador Muy rápido Pero sí que puede ser Una gran opción El señor Ah joder Tengo a Caruso Aquí Sí que puede ser Una gran opción Quizá Diego Valencia No lo sé Si tiene más velocidad Podría serlo Ahora la vida real Juega como extremo A derecha Diez de los zurdos El jugador A ver A ver Me entran las ganas De bostezar Hay que tener en cuenta Que estoy ahora mismo Medio cao Estoy haciendo un esfuerzo Por estar aquí ahora Tío de verdad ¿Qué pasa con los goles En los minutos finales Tío Es que me tocan mucho Los huevos Tío Es que me tocan mucho Los huevos Tío Es que me tocan mucho Los huevos Bueno, 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 bueno Me he ido a patadas Sentado a Tienza Por favor Por favor Por favor No Se ha metido Fuera de juego Ay Lo tira fuera Por favor Qué desastre Qué desastre Otro partido Que vamos a perder En los últimos minutos Tío Me parece lamentable Esto, eh Me parece lamentable Esto Falta Falta No Me ha hecho falta No Tío De verdad Es que esto Qué es, tío Nos marqué Antes en el 88 Nos marqué Ahora en el 90 Deja de tocarme Los huevos De verdad Deja de tocarme Los huevos, tío Es que deja de tocarme Los huevos, tío En serio Y encima Con el patadón Que ha soltado Es que, tío Qué desastre Chicos Qué desastre Los goles Estos en minutos Finales No lo han vendido Mira Una noticia positiva Empezamos a limpiar La plantilla De los jugadores Que sobran Acabamos de hacer Fichaje más jara De la historia De Core City Oficial El Buffon Se irá de los Juventus Sí Sinceramente Pero Buffon no estaba jugando No No sé No sigo Al día de la Juventus Pero creo que Buffon No estaba jugando El City campeón De la Premier League Oficial Sí Lo acabo de comentar Partido contra el Fenerbahce Por favor Mira Si tenemos que perder el partido Vale Perdemos el partido Pero por favor No perdemos el partido En los últimos minutos Es que eso es tocar los huevos Eso no es perder el partido Eso es tocarme los huevos Eso es coger a mí Y tocarme los huevos Así que por favor Dejámonos de tonterías Voy a sacar a Richardson Y a Santoro Iba a poner a Ordoñez Pero no Y entre Richardson Y Santoro Richardson defensivamente Es un poco mejor Así que voy a ponerlo a él Por detrás Y Santoro con media monta Bailia anda cansado No sé si volverá a confiar En Bogarde Supongo que sí Si es que al final Si es que no hemos estado mal No hemos estado mal Lo que pasa es que hemos tenido Mala suerte Bailia anda cansado Así que voy a sacar a Clark Con la trala izquierda En 5 la pierna mala Debería cumplir bien ahí Al tuve la portería ¿Por qué no? Si total Si Si total Si nos queda ya Lo que nos queda Y arriba Wangituka Pues arriba Wangituka Podría sacar a Thompson Pero es que Thompson Ya es un jugador Que empieza a importarme Un poco Tened en cuenta Que lo he vendido Si quedan fuera Moyas y Ordóñez O Moyas Perdón Y Ordóñez Pero bueno Si es que al final Son jugadores que Que no tienen potencial Que tienen otros jóvenes De la plantilla Vamos a entrar Fenerbahce Por favor No quiero perder No quiero Oddball En los últimos 5 minutos de partido Por favor Por favor Vamos a evitarlo Estoy 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 sufriendo Hoy es Hoy es día De sufrir Y no de sufrir En modo carrera Hoy es día De sufrir Físicamente Joder Pues aquí la noticia Manchester City Campeón de la Premier League 2021 De una